Pensamos que no era mucho, pero inmediatamente las llamas se empezaron a propagar, así que bueno, se sacaron los alumnos inmediatamente al patio, se llamaron a los bomberos, a la policía, y fue todo muy rápido, por suerte, así que eso impidió de que se siguiera prendiendo fuego. ¿Aproximadamente a qué hora se suscitó de todo? Ay, no, mira, la verdad que no miré la hora, pero deben haber sido a las 9 y media, 9 y media de la mañana, más o menos. ¿Continúa personal de bomberos trabajando en el interior del edificio? Sí, 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 sí. ¿Únicamente afectado el sector de sanitarios? Sí, el sector de sanitarios. ¿De los niños que se retiran del establecimiento? Sí, estamos avisando por la radio que los papás vengan a buscar a los nenes y los retiren, y hoy por la tarde no van a haber actividades. Y bueno, algo que yo quería destacar es el abandono que hay en educación, porque fuimos a usar los matafuegos, que hace 20 días que los vinieron a buscar para revisarlos, cargarlos y demás, y ninguno funcionaba. Bueno, un poco eso, ¿no? Las instalaciones no se revisan, no hay control de nada. Que podría haberse, digamos, podría haberse morigerado un poco el incendio con la utilización de los matafuegos. Exactamente, porque los auxiliares estuvieron muy lúcidos, inmediatamente fueron a buscar los matafuegos, pero no, no funcionaron. ¿Y la revisación la tenía hace 20 días? 20 días, habían retirado todos los matafuegos y los habían traído de vuelta, con lo cual pensamos que los llevaron y los trajeron como estaban. Bueno, lamentable esta situación. Muy lamentable, muy lamentable. Podría haber sido más lamentable, pero por suerte. ¿En el sector de los baños de las niñas, de los varones? De los varones, pues, se ve que el cortocircuito se produjo ahí, pero las instalaciones eléctricas jamás han venido a revisarlas. Y es una escuela que tiene muchos años ya, si bien está bien mantenida y demás, pero... En horas de la mañana hemos recibido un llamado de alerta en el Instituto de Formación Docente, o sea que funciona como centro primario de educación. Sobre un principio de incendio, sobre un depósito ubicado en el interno oeste de la escuela. Tuvimos un desplazamiento de una primera dotación con tres efectivos, una segunda dotación con dos personas. En principio, los elementos afectados serían lo que fue la parte del entretecho, todo lo que fue cielo raso, algunas mesas, algunas sillas. Y después, bueno, fue todo bajar temperatura por una cuestión de que no hay ventilación. ¿En qué condiciones quedó el edificio en el interior? El edificio se afectó un porcentaje bastante chico, un 5 a 10% de lo que fue el depósito. Se afectó más que nada por temperatura, eso fue la ruptura de virus, tuvimos que levantar algunos paneles de algunas aulas como para hacer una ventilación, porque lo que se generó fue mucho humo, donde no tiene salida en el entretecho, así que ahora lo que estamos haciendo son tareas de ventilación. Estamos desplazando algunos materiales como chapas arriba del techo como para terminar una ventilación para que quede totalmente controlado el siniestro. Cuando llega la primera dotación, una de las primeras funciones que hace es el rol de evacuación. Cumple con el rol de evacuación, se encontraban los chicos en clase en ese momento. Así que junto con el personal auxiliar del establecimiento, de inmediato hicieron la evacuación de todos los chicos. No hubo que lamentar ningún tipo de heridos, hasta el momento, recién los comunicamos con la señora directora, así que me dio un informe de la situación de los alumnos, se encuentran todos bien, personal auxiliar. Simplemente fue un susto y bueno, la inhalación de un poco de humo por la colaboración que nos asistieron. Una última pregunta, Daniel. Copilco fue informado de esto, ya está cortada la luz y aislado los cables, ¿no? Sí, correcto. Nosotros en principio, lo primero que se hace cuando se llega a un lugar de un incendio, se corta la totalidad del suministro, de todos los suministros. Así que bueno, estamos colaborando con el personal idóneo ya para que vengan a, una vez que finalicemos nosotros el servicio, que vengan a verificar el sistema eléctrico y bueno, los suministros que nosotros tuvimos que cortar es por la emergencia, ¿cierto? En cuanto a los matafuegos que nos andaban, ¿qué pasa? Eso ya no nos corresponde a nosotros, eso tiene que haber alguna infección. ¿Pero ustedes hacen verificaciones ahora? Sí, nosotros hacemos verificaciones, pero no justamente a los establecimientos educativos, eso ya el Consejo de Educación, eso ya lo maneja la provincia. O sea, nosotros lo que sabemos es que bueno, que tiene que haber un rol de incendio, un rol de emergencia, con salida de emergencia y los matafuegos, los destintores correspondientes. Al momento que nosotros llegamos, aparentemente, había unos extintores que estaban descargados, pero sí, estuvieron trabajando con extintores el personal del establecimiento.